Han planteado con una estrategia aquí en el Parlamento de no aprobar y cuando aquí se aprueba algo que no está de acuerdo ARENA, van a la sala y declaran inconstitucional la medida. Así catalogó el diputado del FMLN, Rolando Mata, las resoluciones admitidas por los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Eliseo Ortiz y Celina Escolán. Con respecto al presupuesto general de la Nación, aprobado en la segunda sesión plenaria del año. La pretensión es que se declare el presupuesto inconstitucional y lo que buscan políticamente es que la colocación de la deuda de corto plazo que plantea la constitución para el flujo de cajas y que está regulado por la ley del presupuesto sea una votación de 56 votos, es decir, que tenga la decisión ARENA, eso es lo que buscan. La sala admitió las demandas por una supuesta vulneración de los artículos 148 y 226 de la constitución. Con estas admisiones de las demandas queda bien en claro que el presupuesto que presentó el FMLN y que fue apoyado por los demás partidos políticos, excepto por ARENA, es un presupuesto mentiroso. Es un presupuesto que no refleja las obligaciones, las deudas y las prioridades de un gobierno. ARENA continúa señalando la asignación presupuestaria de 22.5 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales. No perdamos de vista que en ese presupuesto se repartieron 22.5 millones de dólares a ONGs en detrimento de los hospitales públicos. Recordemos que se le quitaron 17 millones de dólares a los hospitales públicos. ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales públicos? Precisamente porque se presentó un presupuesto desfinanciado. Y que al rubro correspondiente al fideicomiso de obligaciones previsionales solo se le haya atribuido mil dólares. Eso violaba el equilibrio del presupuesto general de la nación en tanto no respetaba las deudas contraídas por ley. Eso es exactamente lo que ha hecho la sala de lo constitucional. Es decir, que los ingresos que se reciben del Estado deben de ser compatibles con las erogaciones en concepto de obligaciones estatales para poder cumplir las políticas públicas. Y el otro aspecto importante es que se contrajeron algunas deudas dentro del presupuesto. Al respecto, el diputado de Gana, Francis Zabla, aseguró que desde el principio contemplaron buscar alternativas de financiamiento de la deuda a corto plazo. Yo creo que son maneras de presentar un presupuesto. Tú puedes presentar un presupuesto donde abrís la partida y decís que hay que buscar el financiamiento. Que a la larga viene siendo lo mismo que pongas en rojo esos números. Pero se dijo desde el principio, aquí está la partida, hay que buscar el financiamiento para esto. Las demandas serán analizadas en la Corte Suprema de Justicia. De ser declaradas inconstitucionales, entraría en vigencia el plan de gastos del 2016. Para el noticiero, Sara Méndez.